Esto es, esto es In Your Face El 2014 llega a su fin, sin lugar a dudas ha sido un gran año y como siempre es necesario realizar un balance de lo que ha dejado Por eso las cámaras de In Your Face ingresaron al menos en un pequeño momento de las vidas de algunos periodistas y musicalizadores Para que nos comenten cual piensan ellos que ha sido el mejor disco o el mejor concierto o la banda revelación de este 2014 De eso hablan acá en In Your Face Nuevo canal, nuevas reglas Mis elegidos para este año, disco, empiezo por acá por Córdoba Entrego mi cuerpo a la ciencia Un día perfecto para el pez de banana porque me parece que con estas cuatro canciones se definen completamente la personalidad de la banda Yo voy a elegir dos Los dos uno, Arc of Fire del Nenel Lollapalooza porque fue completamente emocionante y porque se definieron como banda de estadio, lo que a mí me parece Y Arctic Bunkies acá en Córdoba porque fue un placer y un enorme mérito tenerlos en Córdoba Con respecto a la banda del año, para mí es Royal Blood, este dúo británico que los tienen que escuchar si no lo escucharon Es un bajo y una batería y nos vuelve la magia de ponernos a escuchar y decirles un bajo, es una guitarra que es Así que los aliento que escuchan son fabulosos Y por último el video es el de Jack White Would you fight for my love? De Lazareto, del último disco de él Porque mantiene la estética y el romanticismo de Jack White con el azul y con la época de que él sueña Y al mismo tiempo ir la modernidad Así que bueno, esos son mis elegidos para el 2014 Esto es In Your Vice